Gracias por ver el video. La puerta del aula, y el aula es mía, o sea, entender el acto de enseñanza, un acto casi privado, también se disuelve como posibilidad cuando estoy entendiendo que necesito pensar con otros este modo de enseñar que ponga a los chicos en posición de profesión. ¿Cómo hago para que defiendan lo que están proponiendo? ¿Cómo hago para que aprendan a explicar? ¿Cómo hago para que aprendan a usar diferentes notaciones? Entonces, ahí el objeto de enseñanza cambia sustancialmente, ya no es la cuenta de sumar o la cuenta de restar, el objeto de enseñanza es, yo diría, el trabajo matemático, ¿no? Un trabajo que supone pensar, argumentar, fundamentar, recordar ciertos criterios... Gracias. 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 Gracias.